Bueno, cariño, en cualquier caso es verdad que tú sí que al final has decidido lanzar una de las canciones que ya tenías previstas y que va a formar parte de tu próximo disco se llama Esporto... ¡No! No, pero te lo cuento bien, no, mira, esa canción la tenías desde hace un montón de meses De hace mucho, sí Pero como me había puesto con la serie y tal y la gente me ha puesto de cabeza y había aparcado todo, pues no he podido hacerlo y luego pasó el confinamiento y durante ese tiempo no me parecía apropiado tampoco como estamos hablando, pero bueno, al final me comentó mi AR y me dijo, tía, ¿por qué no la sacamos así para junio, que es una canción muy bonita alegre y además que en el cintero, porque a mí me gusta es una canción que yo, que en realidad ha mutado Porque hace unos años yo la cantaba en los conciertos de otra manera, pero con el mismo tema, ¿no? Y lo que he hecho ha sido cambiarle digamos una parte de la canción nueva construirla y la música, entonces me apetecía, me parecía muy bonita, pero no tiene nada que ver con el disco Vale, o sea, yo pensaba que sí que estaría incluida pero es como un respiro, ¿no? Ahora aparte de todo, de lo que llegara, qué bueno Parece que era muy bonita porque al final, la del miedo que tenemos siempre cuando queremos mucho a alguien y además eso, igual que pasen los años y aunque uno con la edad intenta relativizar mucho las cosas aunque siempre tienes ese miedo ¿no? De cuando estás muy, además cuando estás muy feliz, sobre todo es cuando te entran muchas veces los miedos a perder a la persona que tanto quieres, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿Por qué somos así, bebé? O sea, a mí es que me encantó esa frase que te escuché el otro día que decías cuando se quiere a alguien o estás muy feliz se tiene miedo a perder a esa persona ¿Deberíamos por fin a disfrutar del momento y no estar constantemente pensando en ¡Buah, buah! ¿Esto es perfecto? Me va a durar cuatro días Pues primero porque nos encanta boicotearnos a nosotros mismos Eso es lo primero Segundo porque porque en la vida uno sufre muchos desengaños también Claro Pero es cierto que aún así aún así eso mi madre siempre me lo dice, ¿no? Me lo ha dicho Mi madre lleva 50 años de casado Fíjate Con todo lo que conlleva en una pareja con cinco hijos o sea, todo lo que conlleva y con todas las cosas que pasan en una pareja en todos los aspectos Sí, sí, sí Pero aún así, ¿no? Pues el amor evidentemente tiene que tiene que llevar una evolución tiene que tener unas prioridades yo que sé, ¿sabes? Una madurez que ahora mismo pues quizás no todo el mundo está preparado para ello porque eso también es muy educacional Eso te lo enseñé También Eso es, eso es Lo que pasa es que como dices Tiene uno muchas ganas de querer aprenderlo Si no te lo han enseñado Pero a mí hay una cosa que también me parece muy bonita, bebé que las personas que a lo mejor amamos así que somos más intensas Oye, disfrutamos siempre como la primera vez porque si fuésemos con más frialdad dirías Bueno, pues venga disfruta del momento no pasa nada pero no lo vives igual, ¿eh? Yo eso es lo que digo y se lo he hecho a mi hija también Ella es muy sensible y le digo Mira, lo bueno que tiene cuando somos tan sensibles es que igual que las cosas nos pueden darle un poquito más También las cosas bonitas las vivimos con mucha más intensidad y cualquier cosa quizás nos hace más felices ¿sabes? Somos muchos más no más fáciles pero sí, bueno, sí valoramos yo no sé todo distinto Total Yo siempre digo ya no voy a querer más ya no pero luego es mentira ¿sabes? Si al final es que es lo que nos queda ¿sabes? Ya está que no nos quiten eso por favor que sufrimos luego pues no pasa nada pues si ya lo que también hemos aprendido mucho es cómo reponernos ¿no? Claro y cuando te sufres porque antes lo has disfrutado eso también hay que y también en eso yo creo que también relativizamos mucho en el sufrimiento ¿no? Es verdad yo los dos días ya está que no tengo más tiempo luego te sale una canción como dice la canción te remueve el corazón pero hombre a mí sí me gustaría que supiéramos todo o que aprendiéramos todos mucho más a amar de una manera mucho más completa porque los miedos también surgen pues puede que no todo el mundo sabe amar y yo no lo digo por mí que yo sepa amar sino que porque las desconfianzas pues las cosas que ocurren la vida que vivimos ahora en lo que todo es demasiado efímero y que parece que todo que lo mejor es estar siempre solo mentiras y luego todos queremos lo básico ¿sabes? luego al final todos reclamamos y echamos de menos familia una pareja con quien vivimos una caricia un abrazo claro eso es que bueno pues que todo el mundo si no lo ha hecho todavía escuche es por ti que van a entender perfectamente de todo lo que estamos hablando hay una frase que fíjate como tú has contado la canción tiene ya mucho tiempo se ha reinventado la has cambiado un poquito pero hay una frase que no sé cuánto tiempo tiene que dice tus ojos hablan más que tu voz me parece un reflejo muy bonito de estos días que también vamos a a tener que aprender a sonreír con la mirada bebé vamos a tener que acostumbrarnos a llevar mascarilla y he oído esa frase y digo ostras bueno madre mía yo creo que los ojos ¿sabes qué pasa? hace tiempo escribía que los ojos y la piel ya son casi lo único que nos hace de lo que nos podemos fiar pero tampoco es verdad porque hay gente que miente muy bien si es verdad terriblemente pero bueno la maravilla es que cuando alguien no te quiere mentir no te sabe decir las cosas de otra manera o si te sabe pero te lo dice con los ojos es increíble increíble porque hay veces y es cierto que no todo el mundo tiene la misma facilidad de palabras pero te expresa su amor de otra manera y cuando te lo expresan con los ojos o con un gesto o sea eso pues una mirada vale más que mil palabras ¿no? totalmente de acuerdo ahí está qué bonito soy muy fan de la seducción creo que es súper importante y la seducción siempre tiene que estar ¿no? en una pareja y en la vida diaria con la gente que te encuentras por la calle porque de repente cuando alguien te mira sin necesidad de tener que ser algo erótico sino como alguien que se fija en ti por algo es súper bonito y a mí me encanta cuando yo lo hago con alguien que lo vea porque de repente le cambias el día a alguien y te lo cambian a ti totalmente es verdad yo sí he hecho mucho me gusta mucho la seducción y creo que debemos practicarla mucho por favor que todo el mundo lo practique un poco más me parece muy bonito lo que estás diciendo y es cierto que conforme pierdes también a lo largo de los años la vergüenza a mí me encanta ese cruce de miradas no necesariamente para ligar o porque no, 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 no o sea una persona que se cruza en tu camino y que te sonríe con la mirada de esa forma que dices tú gracias sí, sí, sí creo que es súper es súper porque de repente todos de y no y se transforma en algo que te quita cualquier malestar que de repente tengas y es eso es una buena manera de motivarnos y de transmitirnos buena energía y ganar eso es la energía que estamos deseando volver a tener también es la de los conciertos Bebe tú recordabas y lo nombrabas hace un momentito que por ejemplo esta canción que tocabas cuando ibas a salas más chiquititas cuando ibas a bares esos son lugares que ahora van a necesitar mucho también de nuestro apoyo qué importante va a ser que volvamos a estar ahí ¿verdad? o sea yo me imagino incluso a Bebe si hace falta volviendo a tocar en una sala pequeñita en las que yo sé que te atiendas he seguido haciéndolo este año me toca hacer disco pero claro pero si es que además el tocar en salas es algo que para mí fue muy 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 importante porque porque te da unas tablas y te da además un hueco con el público que no tienes en los lugares grandes yo siempre la gente siempre me pregunta wow lo que tienes que hacer tocar en un sitio grande sí pero es muy diferente porque la energía es totalmente se va mucho más para todos los lados y tocar en un sitio pequeñito con la gente aquí delante que te está mirando que tú lo estás mirando que ahí ahí hay un juego ¿sabes? hay un ahí hay un juego de seducción de conquista además ¿no? porque hay gente que de repente no ha venido nunca o gente muy escéptica que me va a cantar aquí y tú además con tu pudor porque yo lo tengo pero a mí pero me encanta ¿no? porque es es muy divertido es muy bonito yo creo que que al final eso también nos va a sentar bien a todos tanto al público como a los cantantes recuperar eso esa esencia esa cercanía es necesaria qué bonita desde luego y mira parece que se esa realidad también claro claro de la música tan cercana que de repente está muy guay tú sabes nos hacemos las producciones los billetes y todo así que está súper chulo porque también es muy divertido y hay que hay que joder hay que dibujar un poco de colores la vida y la música pero de repente tener el cuerpo a cuerpo el frente a frente me parece súper bonito también es que va a ser muy bello y además mira lo que estabas diciendo que a lo mejor hay muchos artistas que van a volver a hacerlo porque efectivamente no quieren ni no queremos que se pierdan los conciertos si será de la manera que tengan que ser se van a volver a poner más nerviosos otra vez pero es que eso es lo que mola es que es genial a ver el nervio en un concierto no es que digan ay ay no quiero cantar es un respeto es que tienes respeto hacia lo que vas a hacer y quieres hacerlo bien entonces cuando tienes algo tan desnudo cuando estás tan desnuda porque además no hay más músicos que te rompen porque lo haces tú yo cada equis tiempo cada vez que voy a sacar un disco que siempre hago unos conciertos antes incluso me he hecho alguna gira solamente a Guitarra y Go en Latinoamérica porque nunca la había hecho porque a mí me ayudan mucho me afianzan me ayudan a desarrollar hasta las canciones porque tú las casas mira pero y tal y las tocas pero tú estás en un concierto sola además sola con la guitarra te lanzan cosas que no las haces cuando estás en casa que bueno te dejas llevar porque pues eso porque hay hay un juego ahí con el público o tú misma que te suelta entonces yo creo que es súper súper positivo me encanta eso es como que hasta las propias canciones cobran ya una vida real ya se convierten en la esencia de lo que tenían que ser que bueno vale no sé si se oye el taladro mis vecinos acaban de decidir que era el momento de empezar las obras ¿se oye oye o no? se oye vecinos esperad un momento porfa ya no se oye ya no se oye es la realidad es lo que hay es lo que hay es lo que estamos viviendo me encanta ay que maravilla oye bebé que por si acaso les da por hacer más cuéntanos también eso que el disco por supuesto que es que más o menos entraba en tus planes también por estas fechas ¿qué vais a hacer? o sea ¿vas a empezar a grabar ahora ya en junio? ya tengo trabajo pero con la serie me paré también y entonces ahora estoy en la fase ahora debería irme a un sitio con paredes blancas y solamente con el material de trabajo pero no puedo irte para que no me distrajera ahora ahora sí ya está ya está otra vez bueno cariño eso que decías que el disco que necesitarías irte a un sitio que no te distrajes pero eso ahora voy a estoy empezando a entrar un poco como en consiguiendo intentando concentrarme bien porque ahora estoy en fase de estructurar todas las cosas que tengo digamos así que bueno también me han venido a montar un micro aquí para trabajar un poquito así que creo que soy la única cantante que no tiene un puto micronside todo el mundo es capaz de cantar así porque a mí me encanta ir al estudio la verdad me gusta mucho claro creo que en cada tiene que tener pero bueno ha habido ha habido muchos artistas que se lo han comprado por Amazon o sea que ha sido rollo de que tampoco tenían y se han comprado corriendo vale en serio tampoco me lo van a montar me lo van a montar mi juni aquí me van a montar todo el equipo y fuera así que nada pues yo tengo muchas ganas me apetece mucho la verdad no extraña y lo que te apetecía y sabemos que has disfrutado a tope ha sido la serie libertad dando vida a la llanera oye es verdad que hasta el año que viene no la vamos a poder ver no sé eso no tengo ni idea vale la verdad es que no tengo ni idea la verdad es que llevo unos unos cuantos días que no he hablado así con el jefe y no tengo ni suerte bueno de momento de lo que se ha publicado más o menos dicen que el año que viene hemos podido ver un teaser maravilloso en el que ya te vemos ahí montada a caballo que es un poco por favor tengo tantas ganas de que me cuentes cómo ha sido eso porque sabemos que has dado clases que lo has disfrutado ese vídeo en el que os despedíais que bonito todo bebé he sido una afortunada he trabajado con maestros tanto de la monta como el señor maestro del director de toda la película que ha sido increíble increíble la verdad he trabajado con un equipo además así que cuando hay un gran capitán el equipo va como la seda ha sido una aventura maravillosa y además aprendí a monta caballo que era una de las cosas que quería hacer en mi vida pero yo quería aprender como me han enseñado a los ajes las imágenes son espectaculares yo no sé cuánto tiempo tuviste que estar dando clases para llegar a hacer lo que vemos que haces en el teaser bueno ahí lo que hago es galopar no es nada si galopar le hago cualquiera ya me parece bestia galopar es lo más fácil dentro de lo que cabe pero aprender todo lo demás es increíble la verdad ha sido vamos que yo estoy ya deseando poder salir de todo este confinamiento porque yo voy a seguir las clases yo quiero seguir practicando ahora ya hombre claro o sea yo en este tiempo he estado viendo películas que si la novena legión o no sé que todas estas con personajes todo el rato a caballo y yo me tiraba de los pies esa era yo era yo yo decía por favor pueden hacer siete temporadas más de libertad aunque no las emitan pero solo para rodar y juntar a caballo cadena diad cadena diad Gracias.